Andreita, querida, buenas noches, bienvenida. Hola, Juancito, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas noches para todo el equipo, para los oyentes, para toda la gente que nos sigue, noche a noche a través de Radio Valleviejo, desde la ciudad de Mar del Plata, con 13 grados, estamos formando un poquito lo que fue la jornada del día de hoy, haciendo referencia a estos Juegos Evita 2022, donde nuevamente abrió un día muy positivo para lo que es la delegación de la provincia de Catamarca, con distintas premiaciones, con distintas alegrías, y en otros que, bueno, lamentablemente es un juego de cierta manera y hay que aceptar, ¿no? Eso no es quién es mejor o no, sino que, bueno, son puntos, son tantos, son goles y demás que a veces no se puede, no se logra y hay que seguir. Pero, por supuesto, la presencia también y poder estar entre los distintos equipos que van participando, tiene su significado, Juancito. Tremendo, tremendo el significado. Andrea, querida, lo primero que quiero saber es esto, la delegación, ¿cómo está? Más allá de los resultados, ya vamos a hablar de los resultados, pero digo, la delegación, los chicos, los profes, ustedes, la gente de la Secretaría de Deportes, ¿cómo están? Bien, 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 gracias a Dios, bien, porque, bueno, salvando, digamos, lo que estábamos, o vos decías recién, al margen de los resultados, los chicos están bien, quieras o no, viste, ya se está llegando a la etapa final y, bueno, se empieza a notar el cansancio de todos, pero la alegría también, la alegría de estar viviendo todo lo que se estuvo viviendo, estos días que faltan ya con las últimas competencias, con los últimos resultados, con el último esfuerzo, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, quieras o no, Juancito, el tema de estar parado dos años para los deportistas fue bastante difícil. Y empezar, viste, porque es como empezar de cero, al margen que ya ellos vienen entrenando, están preparando, pero, bueno, el cuerpo sin duda lo ve, lo sabe, no es lo mismo lo que es la presentación, por decirte, no, la preparación de un deportista de Buenos Aires que de Catamarca, pero no por desmerecer o no, sino porque, bueno, son otros medios los que tienen. Sí, son realidades distintas. Y eso, viste, lo que hace un poquito tal vez la diferencia. Claro. Pero, bueno, el esfuerzo realmente de todos los chicos, lo que estuvieron poniendo en estos días, valió la pena y se va con buenos resultados también. La verdad que sí. ¿Sabés qué me llamó la atención de manera muy positiva? Ha sido el oro de Facundo Díaz Gómez, en sub-17, en salto en largo. Digo, la marca, 6-44, es una muy buena marca en el contexto nacional, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, los chicos de atletismo, realmente, Juancito, también, ellos vienen preparándose de una manera muy especial. Y los chicos del interior, así como nosotros, como recién yo te decía, el tema de Buenos Aires a Catamarca, por decirte, una de las provincias, también se ve estos sacrificios, por decirte, de la gente del interior. Claro, claro. Porque, quieras o no, si estás en capital, llegas con otros elementos, tenés distintos lugares para entrenar y demás. Pero los chicos del interior tienen otro tipo de elementos, ¿me entendés? Sí, sí. Yo una vez, no sé si vos recordás que yo hacía referencia a Nieto, el de lanzamiento de bala. Sí. De él mismo, en su época, y en aquellos Juegos Evita de hace unos años, cuando él también se presentaba, y él comentaba con otros chicos, y también del interior, de cómo ellos practicaban el lanzamiento de bala. Ellos no practicaban con balas de elementos de atletismo. Ellos practicaban con piedra, ¿me entendés? Claro, sí. Y ya tenemos preparado, por decir que ya seguro lo vamos a compartir la próxima semana, haciendo referencia a las distintas historias de vida. Y había una nena, por ejemplo, de atletismo, que ya le estuvo haciendo lo que es salto en alto, y ella comentaba a la profe Noelia Alive, que es justamente la que está acompañando a esa disciplina, que es como ella se entrena. Y ella se entrena poniendo dos sillas, una caña, que hace como si fuese la parte de la barra, por decirse, y dos colchones. Claro, claro. Y así es como ella va practicando su salto en alto. Y así como eso, un montón de chicos que le ponen toda la fuerza, toda la buena voluntad, y que quieren seguir creciendo en todo esto, ¿no? Seguro, seguro. Con este tipo de participaciones, viendo otras realidades, todos ustedes los que van a aprender, poderlo contar, poderlo divulgar, nosotros también vamos a ir mejorando. Porque la materia prima en deportistas, en el ser humano, en Catamarca lo tenemos. Es cierto que nos faltan tal vez mejorar algunas cosas, es cierto que nos falta trabajo, es cierto que falta competencia, es cierto que en el interior más profundo de la provincia de Catamarca debe haber talentos extraordinarios y que a veces están absolutamente olvidados por allí. Pero este tipo de acontecimientos, yo valoro enormemente esto de los Cevita, porque sé todo lo que se puede aprender, no tan solo los chicos, no tan solo aquellos que se vienen con alguna medalla, sino absolutamente para todos. Ojalá, ojalá que así sea y ojalá que sigamos mejorando, Andreita. Ojalá, ojalá que así sea y bueno, hay muchos chicos que han pasado por los Juegos Cevita que hoy ya tuvieron su presentación a nivel super nacional, internacional, que hablar también como Nico, como Nieto, bueno, como tantos chicos que realmente fueron con este semillero de los Juegos Cevita, Juancito. Totalmente. Andrea, querida, ya nos estamos pasando de la hora. Te mando un abrazo grande y bueno, estaremos en contacto en cualquier momento. Un abrazo gigante y estamos en contacto. Abrazo. Abrazo, abrazo grande, un saludo para todos. La señora Andrea Noemí Olmedo, nuestra querida compañera de trabajo en Mar del Plata, contándonos las novedades de estos Juegos Cevita 2022. Bueno, Javi, nos estamos yendo. Llegamos.